La Unión Europea expone su plan de contingencia ante una posible salida abrupta del Reino Unido el próximo 12 de abril. El comisario de Asuntos Económicos ve creciente este escenario y ha destacado que se tendrían que pagar los impuestos, aumentaría la burocracia en el comercio y se restablecerían los controles aduaneros de forma inmediata. Por lo tanto, por razones legales y políticas habría que realizar controles aduaneros. Tenemos que ser honestos. Prefiero el control riguroso, aunque el precio sean unas cuantas colas de camiones a una crisis sanitaria o al tráfico ilegal. La seguridad de los europeos será nuestra prioridad absoluta. Unos controles que, según el comisario europeo, no se harían en todos los camiones, sino que se seleccionarían en base a un análisis de riesgos. En un escenario sin acuerdo, tanto la UE como el Reino Unido se enfrentarían al reto de proteger sus respectivos mercados. Deberían proteger la salud pública, la seguridad de los consumidores y de las empresas y realizar los controles necesarios. Así que habrá controles. No nos equivoquemos al respecto. Estamos trabajando estrecha e intensamente con Irlanda para organizar estos controles, como he dicho, de la forma menos perjudicial posible. Moscovici ha subrayado que los controles supondrían un desafío importante. Más de cuatro millones de transportistas atraviesan la frontera con Francia al año. Los equipajes serían revisados y los pasajeros no podrían llevar más de 10.000 euros en efectivo.